5 detalles alucinantes de Blasphemous 2 1. En el juego solo hay un personaje doblado por un actor de fuera de España Y si os suena su voz Oh, bienaventurados seamos Es porque se trata de Humberto Vélez Quien dobla a Homer Simpson en la versión latina 2. En cierto momento del juego, si volvemos a la zona inicial Veremos como aparece momentáneamente el fantasma de un perro Es el mismo perro que al que podíamos acariciar en el primer juego Que parece que se ha quedado esperándonos justo al lado de nuestro féretro 3. Otra referencia al primer juego La encontramos en el logro que nos dan al caer sobre los pinchos Aunque no es el único chiste en los logros Ya que si acabamos con todos los tipos de enemigos Al menos una vez nos darán el logro 4. En esta sala secreta hay dos estatuas dedicadas A los jugadores que consiguieron la primera no-hit y la primera speedrun del primer juego Y 5. En esta otra sala secreta hay cuadros que referencian a juegos españoles Como Laika, La Abadía del Crimen, Dead Tell Bueno, este no es español The Night Witch y Mail Mall